Era un domingo allá en Jerusalén Cuando en un burrito Jesús entra a padecer Todo el pueblo humilde los salió a recibir Y con entusiasmo comenzaron a decir Arriba nuestro ramo cantando al Señor Arriba nuestro ramo cantando al Señor Bendito es el que viene en nombre del Señor Jesús nuestra esperanza, Jesús liberador Pero el mejor canto que Jesús quiso escuchar Fue el canto puro de los niños del lugar Ellos saludaban a Jesús libertador Cristo el esperado de los pobres del Señor Arriba nuestro ramo cantando al Señor Bendito es el que viene en nombre del Señor